Bueno mi amor, un chico cariño para ti, que Dios te cumple de grandes presiones, oís. Y que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy te traigo mi cariño, que seas mi mejor regalo. Hoy quiero regalarte, en tus cumpleaños mi canción, quiero regalarte corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy te cumples años, y que vengo a traer la bendición, que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad. Hoy te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy te traigo mi cariño, que seas mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar, quiero regalarte a Dios. Hoy te bendiga, y que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Hoy te bendiga, y que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que te traigo mi cariño, que seas mi mejor regalo. Gracias. 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 Gracias.